Un nuevo caso herido a Valle, medido en atraco, se registró hacia las 11 de la noche de este jueves en la calle 7 con 19 del barrio Los Músicos. Dos jóvenes ingresaban a la cancha de fútbol sintético cuando fueron interceptados por dos sujetos en motocicleta. Ellos iban llegando, los demás muchachos estaban arriba, ya ven ingresados, iban llegando, aparecieron dos bandidos y los atracaron a quitarle las cosas. Entonces, él aprovechó un aparente descuido del bandido y tiró el celular hacia adentro del establecimiento y ese fue el motivo por lo cual le dispararon. El herido fue el joven Veder Andrés Guerra Angarita, de 20 años, estudiante de Derecho de la Universidad de Santander UDES e hijo del periodista Veder Guerra Gutiérrez. El joven recibió el impacto de bala a la altura del cuello. No, no, hay que denunciar esto, hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades y donde haya que ir. Porque ayer hablábamos de unas personas que fueron víctimas, hoy soy yo y mañana nadie sabe quién va a ser. El estudiante de inmediato fue llevado por sus amigos a la clínica Erasmo, donde recibió atención inmediata. Por fortuna se recupera satisfactoriamente. Ha evolucionado bien, los médicos le dieron 24 horas para ir haciendo el reconocimiento y la observación. Pero la bala ingresó por sitios vitales, el médico dice que es un milagro que haya sobrevivido. Veder Andrés había llegado al lugar para participar en la celebración del cumpleaños de un amigo. Las autoridades manifestaron que, por información de la comunidad, los sujetos merodean el sector con frecuencia, por lo que se están analizando si hay algunas cámaras de seguridad que hayan registrado el hecho. Y recomendaron que se debe mejorar la iluminación en el sector para disminuir el accionar delictivo. ¡Gracias! ¡Gracias!